El fútbol tiene muchos de esos momentos que te hacen llorar y entender que la vida es bastante dura. Acompáñanos a ver el top 10 de los momentos más tristes del fútbol. Comenzamos. En el puesto número 10, un regalo que nunca olvidarás. En cuestión de segundos, los ídolos pueden obsequiarles a los fans un recuerdo que difícilmente podrán olvidar por el resto de sus vidas. Sufjan Buinsa, un niño de 11 años al que le amputaron las dos piernas y que camina gracias a una prótesis, pudo cumplir el sueño de conocer a su ídolo, Lionel Messi. Al encontrarse se dieron un abrazo sentido y Leo le firmó su autógrafo. Pero como si esto fuera poco, el niño le pidió que le dedicara un gol y el argentino no solo accedió, sino que le preguntó de qué manera quería que lo hiciera. Es así como en el siguiente partido y bajo la mirada de Sofjan, Messi convirtió un gol y lo celebró como su pequeño amigo lo había solicitado. Qué vínculo tan hermoso, ¿no crees? En el puesto número 9, una decisión que trae angustia. A ningún jugador le gusta salir del campo de juego antes del final del partido, pero mucho más doloroso es cuando debes hacerlo por culpa de otro player. En un match que enfrentó a talleres de Córdoba y Newells, en Argentina, el jugador del equipo local Rafael Pérez recibió la tarjeta roja por llevar a cabo una falta. Por ese motivo, el entrenador decidió sacar al juvenil Santiago Tolosa para que ingrese un defensa. Esta decisión provocó la tristeza de Tolosa, quien fue captado por las cámaras de TV mientras lloraba sentado en el banco de suplentes. Se puede ver como una lágrima cae en su mejilla mientras tiene la mirada perdida y reflexiona sobre lo ocurrido. Tranquilo amigo, esta situación te servirá de experiencia para el futuro. En el puesto número 8, mi superhéroe es mi padre. Realmente es muy impresionante para los hijos de los futbolistas ver cómo sus padres protagonizan escenas históricas que quedarán en el recuerdo del fútbol grande para la eternidad. Durante la salida de los seleccionados de Suecia y Corea del Sur en el Mundial de Rusia 2018, el pequeño hijo del player Marcus Berg fue captado mientras estaba repleto de emoción por ver a su papá disputar un partido en un mundial de fútbol. Observa los gestos que hace. Está visiblemente conmovido. Eso sí que es un amor de los más puros. El amor y la admiración de un hijo a su padre. En el puesto número 7, la decepción más grande. Todos los seleccionados luchan durante varios años por tener una plaza en el mundial y algunos de ellos pierden todas sus ilusiones en tan solo tres partidos. Durante la Copa del Mundo Qatar 2022, 16 selecciones volvieron a casa temprano, pero elegiremos a una de ellas para este puesto. Luego de demostrar que estaban para cosas serias, los jugadores de Ecuador sintieron una tristeza enorme ya que todo su esfuerzo no sirvió de nada. Luego de la derrota por 2-1 con Senegal que confirmaba la eliminación del conjunto ecuatoriano, los players se mostraron totalmente abatidos. En conferencia de prensa, su jugador emblema, Ener Valencia, no pudo disimular su pesar y presentó declaraciones con los pocos ánimos que tenía disponible. Tranquilos amigos, ya tendrán su revancha. En el puesto número 6, la sorpresa más linda. Si bien es cierto que jugar al fútbol de manera profesional es un privilegio que pocos gozan, tiene una gran desventaja. Los jugadores deben viajar muy lejos de su familia y distanciarse de las personas que más aman. Este futbolista venezolano que juega en un equipo de Portugal recibió una sorpresa que jamás hubiese esperado. Su familia llevó a su abuela, a quien no veía hace cuatro años, a que viera un partido suyo. La trasladaron miles de kilómetros para que se produzca el ansiado encuentro. Y el joven no sabía nada. Es por eso que al verlo no pudo evitar quebrar en Yando y caer al piso totalmente conmovido por la emoción. Finalmente ambos se fundieron en un abrazo y todos los presentes aplaudieron tan bello momento. Qué importante es estar cerca de la familia y los afectos, ¿no? Hemos llegado a la mitad del ranking y en el puesto número 5, no quiero pero debo. Los presidentes deben tomar decisiones en beneficio de los intereses de los clubes y en algunas ocasiones se exponen a dolorosas encrucijadas. Esto le sucedió a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de la Plata de Argentina. Luego de no poder ascender a primera división al entrenador de reserva Lucas Nardi, debido a unos antiguos tuits de su autoría en los que defenestraba al ídolo del club, Carlos Salvador Bilardo, Verón se mostró totalmente compungido y no dudó en dejar caer algunas lágrimas durante una conferencia de prensa. Entre sus palabras declaró que tengo bronca realmente. Lamentablemente tenemos que tomar esta decisión. Perdemos a un chico que nació en el club, como todos nosotros, y que tenga que vivir una situación así no está bueno. Tengo bronca realmente, no triste esa bronca. Lamentablemente tenemos que tomar esta decisión. Qué triste decisión has tenido que tomar, Juan Sebastián. En el puesto número 4, un corazón enorme. Siempre que ha podido, Cristiano Ronaldo ha intentado ayudar a prójimos. De una manera u otra, en toda ocasión se ha mostrado solidario y atento a las necesidades de sus semejantes. Es por eso que no resulta extraño verlo recorrer este hospital para niños con leucemia en la ciudad de Lisboa, Portugal. Allí habló con el personal de salud e interactuó con los pequeños. También se lo ha podido ver visitando las instalaciones de la Fundación Inocente, la cual alberga niños con diversas discapacidades. Allí dentro les alegró un instante a los niños y hasta les sacó varias sonrisas. Qué buena acción has tenido, CR7. Ingresamos al podio. Y en el puesto número 3, una amistad única. Esta historia ha revolucionado al fútbol por su pureza y genuidad. Es poco común que un futbolista entable una relación de amistad con un aficionado y más raro aún que ese fan sea ni más ni menos que un niño. Estamos hablando del jugador del Sunderland, Jermaine Defoe, y el pequeño Bradley Lowry, quien padecía un extraño cáncer denominado como neuroblastoma. Luego de conocerse, compartieron mucho tiempo juntos. Bradley acompañaba a Defoe en la entrada al campo de juego y este último lo iba a visitar al hospital. Lamentablemente, el niño falleció a sus seis años, lo que provocó una enorme tristeza no solo para Defoe, sino que para toda la comunidad del fútbol. Siempre estarás en nosotros, Bradley. En el puesto número 2, una búsqueda desesperada. En febrero de 2023, las naciones de Turquía y Siria padecieron un terrible terremoto de magnitud 7.8 que dejó más de 3.000 muertos y 10.000 heridos. En medio de semejante tragedia, se dio a conocer la noticia de que Christian Atsu, jugador ganés del Atai Sport con anterior paso por Oporto, Chelsea y Everton, se encontraba desaparecido y nadie podía dar con su paradero. Afortunadamente, Atsu fue encontrado con vida, luego de pasar más de cuatro horas bajo los escombros. ¡Qué situación más angustiante! Hemos llegado al primer puesto y con él, una guerra que lamentamos todos. Si a gran parte de la población mundial la ha apenado el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania, imagínate el dolor que deben sentir los ciudadanos ucranianos. Uno de sus máximos referentes futbolísticos, Oleksandr Sinchenko, se mostró totalmente destrozado por el triste momento que estaba viviendo su país. En una conferencia declaró que todos los ucranianos quieren una cosa, detener esta guerra. A su vez, remarcó su deseo de que Ucrania clasifique el Mundial 2022 para darle una alegría a la población. Lamentablemente, eso no sucedió, pero seguramente sus aficionados están muy orgullosos de su selección, Oleksandr. Es así como llegamos al final del video. Este fue el top 10 de los momentos más tristes del fútbol. Coméntanos cuál fue el caso que más te ha gustado y si crees que ha faltado alguno. Recuerda estar atento a nuestro próximo video y no olvides apoyarnos con tu suscripción. Hasta la próxima.